para la alargada de la novena largaron la novena carrera quedó dentro de partidores el uno barrilete cósmico trata de hacer la delantera por fuera el cuatro nick off time el pescuezo de ventaja lo sigue el dos vegas a dos cuerpos y medio corre el número tres al tranco a medio cuerpo por dentro del cinco dancer un a un cuerpo por fuera corre el número seis rocotén a un cuerpo y medio abierto el siete corazón play hay lucha adelante por dentro del dos vegas por fuera del cuatro nick off time a un cuerpo y medio corre el cinco dancer un a la cabeza abierto el tres al tranco a dos cuerpos y medio corre el seis rocotén a medio cuerpo por fuera número siete corazón play cabeza cabeza por fuera del cuatro nick off time adentro el dos vegas los de la novena ya están en la recta final por dentro del dos vegas por fuera del cuatro nick off time tercera ubicación abierto para el tres al tranco de los últimos trescientos cincuenta el cuatro nick off time dos cuerpos de ventaja lo sigue el tres al tranco a la tercera ubicación por fuera viene corriendo cinco dancer un en los últimos doscientos metros abrigadito a la baranda interior el cuatro nick off time cuatro cuerpos de ventaja en los últimos setenta metros fácil el cuatro nick off time ganan la novena y cruzaron el disco y cuando no se engan la novena y cruzaron el en el perro integro el choise de ventaja el prenda y cruzaron el macho con el